bienvenidos a todos en un nuevo vídeo en mi canal y el vídeo que tenemos hoy hoy voy a estar hablando un poquito un poquito mucho porque mi idea es hablar de todo pero tratar de comprimirlo lo más que pueda para que el vídeo no sube media hora 40 minutos porque lo leí y dije voy a tener que explicar muchísimas cosas pero antes de arrancar a explicar quiero darle las gracias a todos los miembros del canal muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar el canal para apoyarme a mí específicamente y permitirme crear contenido de forma gratuita gracias a ustedes ustedes me refiero a los miembros del canal vamos a poder crear un segundo escuadrón para aquellos que no pudieron ingresar al primer o al principal donde estoy yo van a tener una oportunidad de juntar puntos de escuadrón y poder jugar con nosotros en un escuadrón secundario sigue siendo austro raptores no se va no va a tener otro nombre va a ser austro raptores pero es como nuestro escuadrón está nuestro principal está nuestro principal digamos y este sería un secundario quien te dice que si se llena el secundario puede llegar a haber un tercero veremos veremos cómo nos va con este segundo escuadrón y si se llena rapidísimo o no podríamos llegar a crear un tercer escuadrón y todo esto se lo agradezco a ustedes así que muchísimas gracias a ustedes una propuesta muchísimas gracias muchísimas gracias se los agradezco un montón vamos a arrancar con el vídeo porque no quiero perder tiempo esta es la hoja de ruta que estábamos esperando y la verdad que no me esperaba una presentación tan linda la verdad bastante sencilla y simple de leer traducida así que se los agradezco muchísimo a war thunder por darnos una hoja de ruta una imagen porque esto es una imagen totalmente traducida al español así que banco un montón esto no tuve que traducir nada yo va de 10 van a ver en la imagen que tienen enfrente que está dividida en tres secciones la primera actualización que tiene que ser ahora dentro de poco probablemente a finales de febrero principios de marzo la segunda actualización creo que es a finales de abril y la actualización de verano que sería junio julio así que es para que sea una idea más o menos en los tiempos de estas actualizaciones los cambios que vi me están gustando muchísimo hay dos cambios que war thunder nos dijo que los iba a meter en la primera y segunda actualización que ahora los vamos a leer que fueron de la hoja de ruta del año pasado que como que todavía la estaban puliendo no no la habían terminado bueno acá nos pone en curso primera actualización importante del 2024 nos pone mecánicas del juego y jugabilidad una de tres o sea que a lo largo de este año va a haber tres un deslizador de combustible para bienes dentro de las limitaciones existentes esto significa que en vez de tener una solapita que se baje vamos a tener una barra de volumen y vamos a ir eligiendo moviendo eso nada más resolver el problema de los misiles de aire aire stock duplicados en el selector de armas esto simplemente no sé si les pasó por ejemplo si usan los hay winders los hay nueve vieron que pueden a veces llevar cuatro y pasas de say winder a otros hay winder y después a m7 bueno ahora no va a ser de side winder a m7 a sparrow o sea que pasas de side winder a sparrow y no de side winder side winder y después a sparrow es simplemente eso mejorar la sincronización de la destrucción de objetos en los mapas bueno esto es un problema más de servidor y de cliente que nuestro hay veces que estando en un mapa random jugando una batalla terrestre y destruimos un árbol nosotros lo vemos como destruido pero el enemigo no la idea de gaijin es resolver esto para que no pase y que todos podamos ver que el árbol se destruyó en ese segundo en ese momento en el momento que yo disparé y el enemigo también lo va a ver eso es algo que gaijin quiere arreglar y la verdad que está perfecto me parece genial zona detección de aviones enemigos en minimapa cerca de los puntos reaparición de aviones en batallas realistas terrestres bueno esto básicamente cuando entres en una zona en una zona del aeropuerto digamos vas a tener como un aura roja alrededor del minimapa que te va a decir bueno mira estás entrando en territorio enemigo cuidado porque te van a disparar misiles a tierra-aire simplemente eso nuevas misiones tutoriales para armas guiadas a rh am as media bueno básicamente nuevos tutoriales yo que sé para fénix agm bombas guiadas por tv bombas guiadas por ir es eso simplemente más tutoriales que igualmente ya me la veo venir wartander va a sacar estos tutoriales pero yo los voy a tener que hacer igual así que nada va a ser lo mismo que nada prácticamente porque los tutoriales los voy a tener que volver a explicar porque seguramente la gente no los entienda o wartander los va a ser demasiado complicados no sé algo van a hacer se me hace que el tutorial lo voy a tener que hacer yo de nuevo mejora la mecánica de reabastecimiento y reducción del tiempo máximo de reabastecimiento de los vehículos terrestres en el punto de captura bueno esto es algo copado para los que juegan antiaéreos generalmente en terrestres ahora van a tener una reducción del tiempo máximo de reabastecimiento así que está bastante bien me gusta interfaz ajustes avanzados para vehículos destruidos en el kill feed activar o desactivar el kill feed muestra apodos nombres escuadrón y tipos de armas así que ahora vas a poder como cambiar manualmente si quieres que se vea solamente los nombres de la persona si quieres que se vea los nombres de la persona con el armamento que te mató si quieres ver el escuadrón el nombre el armamento el escuadrón y el nombre vas a poder sacar y seleccionar qué quieres ver en el kill feed la verdad que eso está bueno es como una especie de mejora de calidad de vida dentro del juego está bien no no es no era necesario pero está bien es algo que se aprecia características sociales 1 de 3 integración de la lista de amigos de steam en el cliente del juego esto la verdad que es buenísimo es muy bueno aquellos que jueguen desde steam van a poder ver a su lista de amigos dentro del juego así que eso está genial funcionalidad de lista de deseos en el juego y posibilidad de hacer regalos amigos a través de la lista de deseos esto significa por ejemplo si yo agrego el leopard de paquete que está dentro de steam a mi lista de juegos deseados alguien random alguno de ustedes puede agarrar y regalarme ese paquete y war thunder lo va a aceptar como si alguien te regaló un paquete así que eso va a estar dentro del juego es algo que no se podía hacer antes algo que solamente se podría hacer desde la página de war thunder la verdad muy bien porque él está dando más opciones a la gente que juega de steam no tengo nada que quejarme ahí vamos a la segunda actualización que esto sería más o menos por abril mayo por ahí va abril mayo creo que esa es la fecha más o menos para que sea una idea segunda actualización importante del 2024 mecánicas del juego y jugabilidad 2 de 3 posibilidad de utilizar bengalas y chaf por separado me parece perfecto está bastante bien aunque me gustaría que el chaf funcione un poco mejor pero bueno está bastante bien índices de batalla separados para diferentes modos por ejemplo diferentes índices índices de batalla para algunos aviones de ataque terrestres en batallas realistas aéreas y batallas realistas terrestres por ejemplo que se yo agarras un avión que en un modo te dice 10 0 y cambias el modo de batallas realistas terrestres y te dice 17 más o menos para que se entienda vieron que en simulación cambia el br del vehículo que vos tenés por ejemplo tienes uno que es 6.0 si vas a simulación capaz que es 6.7 o 6.3 es lo mismo nada más que ahora va a cambiar de batallas realistas aéreas a batallas realistas terrestres nuevas misiones conquista aérea en el modo de juego arcade aéreo bueno esto agregaron el nuevo modo de juego conquista a también arcade efectos adicionales en la tripulación cuando se penetra el blindaje por ejemplo fuego en el compartimiento de combate contusión de los operadores de armas cuando se penetra el blindaje se basará en los resultados de la votación de los jugadores esto está bueno me gusta es una buena edición va a obligar a los jugadores a que jueguen de una forma un poquito más táctica se me hace porque la tripulación ahora va a tener como un poquito más de valor por así decirlo claro es a lo que dice lo siguiente bueno yo porque estoy leyendo y no leo lo que sigue curación de tripulantes heridos de vehículos terrestres se basará en los resultados de las votaciones de los jugadores bueno estos estas dos cosas van a estar a votación así que todo depende de ustedes si tenés un soldadito en rojo no en negro en rojo lo vas a poder curar a su mejor condición para que opere en óptimas condiciones actualización de los modelos de tripulación por épocas adición de modelos de personajes para vehículos modernos bueno esto es algo ocupado es un detalle un detalle nada más es una es una un regalito básicamente van a cambiar los trajes de los tripulantes por así decirlo bombarderos casa de combate etcétera nada más es simplemente es economía uno de uno se ve que hasta mitad de año no va a haber cambios económicos bonificaciones de investigación para para naciones nuevas de la hoja de ruta anterior bueno esto salto algo que quedó de de el año pasado que dijeron que lo iban a poner en más o menos abril por ahí que bueno queda justo con la segunda actualización así que esto está bien por ejemplo les doy un ejemplo para que se entienda yo que tengo todo el árbol de aéreo eeuu completo ya no tengo más nada para investigar si yo sigo jugando con eeuu voy a poder usar esos puntos de investigación con qué sé yo china o italia o rusia o alemania con cualquier otra nación jugando eeuu lo cual me parece genial es muy bueno porque si yo por ejemplo estoy en un br que no me gusta jugar con rusia pero tengo todo eeuu puedo jugar con la nación que me gusta y seguir investigando otra nación que no me gusta tanto pero la quiero investigar es agradable eso es banco banco bastante interfaz 2 de 3 esto ya lo vimos en anterior así que esta es la segunda partecita posibilidad de colocar un vehículo en una ranura de tripulación desde el árbol de investigación arrastrándolo y soltándolo con el ratón ya no vas a tener que hacer mil clics para seleccionar así que vas a agarrar del árbol de investigación lo vas a llevar a la tripulación y listo posibilidad de cambiar el orden de las ranuras de tripulación bueno esto es algo que también me molestaba a mí que yo no sé por qué pero me gusta en vez de poner la tripulación máxima al principio en el primero lo pongo en el medio no sé por qué me gusta tener la tripulación máxima en el medio y esto lo que te permite es cambiar del orden de tenerlo ahí en el medio ponerlo primero o ponerlo último sin que tengas que pagar nada donde te va a dejar de cambiar el lugar de la tripulación básicamente incorporación de un temporizador en el sistema de visión del avión o sea en el had que cuenta el tiempo que falta para que la munición disparada alcance su objetivo ATGM, AAM, ASM, bombas guiadas bueno por ejemplo en los helicópteros estos ya lo tienen incluido vos disparas un ATGM y tenés en la camarita o a un costado te dice cuántos segundos faltan para que impacte bueno aparentemente ahora se lo van a agregar a los aviones que si lo tengan en el had hay otros aviones que no lo tienen pero así que se los van a agregar a estos que si lo tienen está bien es una mejora de calidad de vida no aporta mucho pero bueno es un pequeño detalle 2 de 3 de características sociales escuadrones públicos y mecánica para buscar un escuadrón en función de los intereses de otros jugadores en el juego esto no sabía bien a qué se referían así que me vine acá a la hoja de donde tienen más o menos todo explicado y dice en la segunda actualización importante del año se mejorará la mecánica de los equipos y se añadirá una búsqueda de escuadrones basada en intereses no sé qué se refiere con intereses en verano introduciremos opciones personalizables en la ventana de la tarjeta de jugador añadiremos una mini tarjeta como información sobre herramientas en la ventana de estadísticas y cuando destruyas a otro jugador podrás mostrar tu impresionante perfil en la cámara de repetición de destrucción de vehículos pero vieron que la killcam del carlos de uti te da como una o del battlefield el battlefield creo que también lo tiene vea como una mini tarjetita con el nombre y algunos dibujitos alguna gilada de esas bueno me parece que quieren ir por ese lado no sé que también van a quedar visualmente en el juego habrá que ver y no entiendo muy bien a qué se refiere con basada en intereses o sea que si yo escribo hispanohablante en la barra de búsqueda de escuadrón me va a decir todos los escuadrones hispanohablantes eso es lo que me quiere decir gaijin con esto basado en intereses o si yo pongo que yo español o mexicano o argentino o uruguayo o chileno me va a aparecer todos los escuadrones chilenos con a eso se refiere con tipo hashtag será díganme en los comentarios qué opinan de esto espero que sea de esa manera que yo pienso que sea tipo hashtag que yo ponga argentina y me aparezcan todos los escuadrones argentinos etcétera etcétera igualmente creo que si uno escribe a argentina o argentinos o el país que sea te salen unos cuantos escuadrones pero creo que ahora va a tener un enfoque más por intereses aquellos que jueguen personalizadas aquellos que sólo hagan eventos aquellos que realmente jueguen de forma competitiva y que realmente quieran jugar competitivo onda torneos de war thunder van a poder buscarlos por intereses supongo que es eso a lo que se refiere si me equivoco díganme en los comentarios bueno y vamos a la última mecánica del juego y jugabilidad 3d3 que esto va a ser en verano probablemente junio julio agosto alguna de esos tres meses yo creo que entre junio y julio básicamente nueva mecánica por salvar aviones en una zona de salida para eventos de aviones en batallas arcades terrestres con recompensas aleatorias y una recompensa instantánea de leones de plata en modo guerra mundial eso habrá que ver cómo funciona no está muy detallado tampoco en el posteo acá no está no está detallado así que vamos a ver cómo implementan eso no tengo nada para decir porque no sé bien cómo lo van a implementarlo esto lo dijeron muy por arriba bueno y abajo nos pone modelo detallado de daños para helicópteros o sea que todos sabemos que son un desastre pero yo pensaba que los modelos de daño estaban bien dentro de todo no sé si de vuelo pero de daño estaban bien bueno para aparentemente va a haber una mejora de daños de helicópteros así que banco posibilidad de controlar la configuración de la espoleta de los proyectiles en combate ajuste de la espoleta para fragmentación alto explosivo activación desactivación de espoletas de radio esto será para que la munición de espoletas que realmente tuvieran una capacidad en la vida real no sé si vieron vídeos de yo que sé el bradley porque justo es un vehículo que está teniendo mucho revuelo en las redes pero por ejemplo vieron que el bradley tiene munición de fragmentación que llega a una determinada distancia y explota eso es lo que van a hacer con este cambio de espoleta hay que ver si nos dan controles para vieron que con la rueda va yo uso la rueda para subir y bajar la altura del cañón para mí nos van a dar una opción similar para ajustar la distancia de detonación de la munición así que veremos cómo nos va a dar en obviamente en junio julio creo que va a funcionar de esa manera no sé ustedes qué pensarán o si tienen ideas para mí va a funcionar de ese estilo nos van a dar unas dos o tres teclas creo que dos o una opción para apretar qué sé yo se más la ruedita y ajustar la distancia en la que la munición va a hacer la explosión la detonación es simplemente eso revisión de los proyectiles a ph cambio del patrón de dispersión de la fragmentación manteniendo la cabeza del proyectil en su trayectoria después de producirse a la explosión se basará en los resultados de la votación de los jugadores bueno esta es otra opción que nos dan a votar yo la verdad votaría que si estaría bueno porque es a ph está bien que es una cabeza con munición explosiva pero también es ap que es amor piercing que es penetrante de armadura así que tiene sentido de que una vez que impacte explote pero al mismo tiempo penetre así que para mí está bien si van a votar voten que sí por favor construcción de zonas de reabastecimiento y trincheras en los mapas por vehículos con munición limitada para su cañón principal por ejemplo algunos cañones autopropulsados portadores de atgm y sistemas de defensa antiaérea no sé cómo va a ser esa implementación pero está bueno la idea está buena me gustaría ver cómo funciona y si tenemos un límite ponerle una por partida dos por partida estaría bueno verlo probarlo y testearlo la idea está buena no no estoy en contra de la idea porque hay algunos vehículos que disparan dos veces sus atgm y ya se quedaron sin atgm y tienen que volver a un punto de captura es eso y justo cuando estás manteniendo una zona para que no avancen estaría bueno que puedas resuministrar dónde estás habría que ver si es una por equipo o una por vehículo o dos por vehículo habría que ver tendríamos que ver pero bueno esto falta un montón para esto interfaz 3d3 y esta sería la última una nueva retícula para los tanques modernos y la mejor visualización de los sistemas del tanque en la mira del artillero lo cual esto me parece genial yo la mira por default creo que no la uso en los tanques modernos uso las que descargo en live.warthunder si no lo hacen se lo recomiendo porque las miras modernas son bastante simples está bien no es un parche que no es algo que se necesitaba urgentemente pero está bien está bien me gusta notificación de cuando un jugador reportado fue bañado sin especificar nombre de usuario bueno esto está bien porque no sé si a ustedes les pasa a mí me pasa siempre que cuando quiero reportar a alguien no sé si el reporte realmente sirvió o no o funcionó o no no sé si esa persona fue bañada o no está bueno saber que mi reporte sirvió para algo sirvió para que el juego mejore así que está bien es un es un detalle también no es algo importante pero es un detalle posibilidad de reciclar los objetos del inventario que no se necesiten en objetos aleatorios de otros tipos orden apuestas potenciadores etcétera bueno esto es lo que le pasa mucho que tenemos apuestas que no usamos vamos a tener la chance de convertirlas en boosters básicamente es eso que se yo tenés 50 apuestas de tal cosa y no las usas nunca agarras y las transformadas en potenciadores en boosters o en otro tipo de apuestas hay mucha gente que acumula 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 y no las usa nunca así que para aquellos que quieran realmente usarlas y usar boosters que creo que lo que más va a hacer la gente va a cambiar todas las apuestas por boosters por potenciadores está perfecto acá no tengo queja es algo que aumenta la calidad del vídeo del juego así que aplausos sin tengo aplausos tengo aplausos muy bien muy bien estuviste bien ahí bueno y la última 3 de 3 características sociales personalización en la ventana de la tarjeta de jugador fondo del perfil tipo de perfil marco del avatar mini tarjeta de jugador como tooltip en la ventana de estadísticas bueno esto es algo que les dije en la otra en la que está en la segunda actualización que capaz nos da una especie de mini tarjetita a lo battlefield al local duty donde va a haber un fondo un marco un título etcétera etcétera para mostrar el nombre del jugador que te eliminó no sé qué tan importante es esto entiendo al rumbo que está apuntando war thunder no sé si me agrega la inmersión o no no sé si me gusta o no lo tendría que ver y tendría que ver qué fondos que tan y tan flasheros son porque hay algunos del caldo duty que no tienen nada que ver con el combate que es eso hay cosas que no tienen nada que ver con el juego y te saca un poco de la inmersión así que tendríamos que ver qué tal están o si nos da la opción de directamente no verlas yo creo que voy a elegir esa porque no me interesa mejora la pantalla de repetición de la destrucción mostrando la mini tarjeta del jugador que te destruyó bueno creo que básicamente estas dos son lo mismo podrían haberlo puesto en uno solo que no cambiaban nada porque mejorar la pantalla de repetición de la destrucción yo pensé que iba a ser que iba a saber mejor la killcam básicamente pero no dice mostrando la mini tarjeta del jugador que te destruyó o sea que cuando te matan vas a ver la mini tarjetita que digo yo tipo battlefield call of duty no sé la verdad en eso ya no nos carece importancia no tiene mucha importancia mi humilde opinión sobre todo esto es que este es un es una hoja de ruta de calidad de vida no me están diciendo que vamos a cambiar lo que sería que es un ejemplo les doy un ejemplo pero un ejemplo todos están quejando que top tier es injugable bueno porque es injugable muchos debatimos por ejemplo en mi disco que es porque somos 16 contra 16 que si fuese 8 contra 8 sería una pelea más táctica más compleja y no hace falta extender los mapas donde los mapas así como están estarían bien si seríamos 8 contra 8 lo entiendo 16 contra 16 en batallas de la segunda guerra mundial lo entiendo con lo que hay planos sintiendo con los p51 speed fire 0 jack 3 y demás lo eso lo entiendo que está bueno que haya más jugadores porque las batallas no son tan cortas como en top tier en top tier literalmente en dos minutos termina el combate literal volvés al lobby y cara de nuevo bolas tres minutos dos minutos de combate de vuelta al lobby y así las batallas en top tier duran muy poco y son muy poco tácticas en cambio si somos 8 contra 8 capaz que hay un poco más de espacio para jugar y creo que eso sería un poquito más beneficioso para las partidas en general y esto no lo digo solamente para aviones lo digo también para tanques otra cosa que no se está limitando que no se habló de acá el tema del cast para mí en batallas terrestres el cast es demasiado llegó a haber un momento no te digo en top tier te digo esto en br 5.7 4.3 3.3 donde había literalmente 8 aviones volando arriba nuestros 8 aviones de mi equipo sin contar los aviones del equipo enemigo eso es algo que hay que limitar qué sé yo por partida que haya tres aviones de un lado de un lado y del otro y limitarlo a esos tres cuando uno se muere que otro puede esponar y demás pero limitarlo a tres o cuatro o cuatro o cuatro hacer cuatro y listo pero es algo que me parece que hay que limitar o que war thunder tendría que estar trabajando en eso ese es el tipo de calidad de vida que yo esperaba me están dando muchas cosas a locales duty estoy intentando con el kill feed las tarjetas son muchas mejoras de calidad de vida capaz los efectos de blindaje que eso está bueno la revisión de los proyectiles pero hay muchas cosas por ejemplo importantes que están a la merced de lo que voten los jugadores si ustedes quieren ir a votar por favor vayan a votar si están en favor o en contra no me interesa vayan a votar porque ahora war thunder nos está prestando atención y se está comunicando con la comunidad lo cual a mí me parece perfecto me gusta lo de steam la verdad es una linda calidad de vida para el juego muchos lo juegan desde steam y yo incluido porque yo los juegos desde steam que más puedo decirles por ahora casi casi todos son o de calidad de vida o estéticos o tutoriales por así decirlo no veo cambios totalmente que sea un 180 del juego o un 90 grados el juego a seguir siendo igual o sea a eso es lo que me refiero va a seguir siendo el mismo gameplay de siempre no veo ningún cambio rotundo de emplee esa es mi máxima preocupación pero bueno nos dieron hasta el verano de 2024 o sea que hasta junio julio agosto puede ser en esa fecha de ahí en adelante nos pueden dar sus supongo que en mayo ya nos darán la continuación de la hoja de ruta y veremos qué es lo que nos depara para el fin de año por así decir pero creo que nada más no sé si me olvido de algo que les interese saber si no de última me lo me lo dicen en los comentarios y lo charlamos en los comentarios y si encuentro algo en los foros de lo que que algún modo de algo de guardando algún de contestó se los puedo llegar a contestar porque ahora voy a revisarlo no lo voy a hacer ahora para el vídeo porque no 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 quiero alargar más a este vídeo así que si te gustó este vídeo dale like si quieres ver más vídeos como éste por favor suscríbete a mi canal ayudamos a llegar a los 10.000 hasta no sé estoy pensando llegar a 10.000 no sé en dos meses pero no voy a llegar a 10.000 en dos meses así que por favor suscríbete que creo que el 60 por ciento ustedes no está suscrito a mi canal más de la mitad de ustedes no se suscribió así que suscríbanse y nos estaremos viendo en el próximo vídeo que espero que sea más rápido o más pronto que este probablemente el jueves o viernes saque un vídeo nuevo así que nos estamos viendo gente adiós no